Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un Descubriendo Talentos Por acá les voy a estar apareciendo al medio donde me tienen que mandarlo Y hoy vamos a estar, ¿Quién me ama? del álbum Depresión Atom Music De mentiras que dejaron esos tontos A pasar pensándome que soy un loco Pude olvidar el corazón en escombros Si dejé de empezar que somos nosotros De caricias que pasaron a recuerdos Y momentos que se volvieron eternos El de amo no pasaría del invierno Y me quedé con las ganas de tenerlo Mi concepto perdido en la vida Y dejé de creer en mentiras Me pasé el verano en sus días Fue ser preso de su despedida Y no sé si solo sea real Ni el futuro me quiera en verdad Cada quien busca su vanidad Hoy morí al querer recordar Todo lo que yo te di, pero yo soy mentir Lo que de verdad pasaba por mi mente Ya no puedo escribir lo que siento por ti Es un cumulo que logra comprenderme Yo ya no soy feliz, te arranqué de raíz La verdad es que no puedo sostenerme Dejé la cicatriz que me recordaste Y solo tú eres la que logra comprenderme Wow, muy bueno el beat Y muy buena la letra y su voz Pero no entiendo Por qué pasaste de largo en esa vereda Imaginando mi mundo Pero tú conviviendo con otras estrellas Te bajé del Olimpo Para lavarte en esta tierra Y destruiste mi todo Solo aparentaba ser tan buena Y no entiendo No comprendo Cada vez que te dije que era real Y ahora muero Sin saberlo Eres una barca que no podía navegar Sin pensarlo Sin creerlo Traté de que no te fueras a estancar Y en mi eterno Me lamento Porque desde entonces no te he vuelto a encontrar No me arrepiento Pues fuiste mi mundo Que en todas historias existen lo rotundo Que al pasar los años Todavía se supera Pero en nuestra primavera no acuerdo que me espera Solo tengo tiempo de pensar en quien me habla Deje mis caricias debajo de la almohada Y yo desconfío del amor y su palabra Pero sigo soñando con que me diga quien me ama Wow, no, super cortito Me encantó Sinceramente la depresión no No es algo fácil, ¿no? De salir, pero sí se puede Me super encantó la letra Me encantó su voz Realmente creo que A ver De la depresión Se puede salir por uno mismo Porque En sí te pueden Ayudar claramente Pero si vos no pones de tu parte No De nada sirve Me super encantó Muchas gracias en serio por dejarme reaccionar A sus talentos porque sinceramente son Increíbles, son bestiales No tengo más a decir Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video Pero hasta entonces no dejen de sonreír y disfrutarla bien Bye Bye